A que le lloraba y lloraba por las cumbres del Guayabo Curruco, curruco, te cantaba el palomito Curruco, curruco, te volvieras unirito Curruco, 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 te cantaba el palomito En las cumbres del Guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Curruco, curruco, te cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras unirito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Hay que estaré esperando, aunque de dolor yo muera Curruco, curruco, te cantaba el palomito Curruco, curruco, que volvieras unirito Música 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 Música